Yo no quería ser la persona que hable mal de una figura si es que no la tengo en mis manos. Yo sé que mucha gente lo hace y eso está bien. Yo también tengo ahí planeado unos videitos de unas figuras que no tengo pero tengo muchas opiniones. Entonces en el caso de este Batman había visto fotos, videos y no me convencí especialmente el color acá del traje todo lo que es de goma de jeve. Ya lo vamos a ver a más detalle pero igual dije yo tengo que tener la figura para poder dar mi opinión imparcial y después de ver la película flash decidí comprar esta figura de Batman. Y sí, yo sé que mucha gente la tuvo por esas fechas, le llegó y estaban muy emocionados y por eso tampoco no quería hablar de esta figura sin no tenerla en mis manos. Yo creo que no era justo para todos los fans que han esperado esta figura por varios años y que en verdad muchos yo sé que le ha encantado. Entonces, acá está el Batman Michael Keaton de la película de 1989 de Tim Burton de la gente de Mesco Toys y acá está la figura. Y la figura se ve bien pero creo que estas partes de acá este colorcito era el que no me convence a mí y lo que es obviamente es el material de goma de jeve. Aparte de eso, la figura se ve increíble. Yo creo que con su capa se va a ver excepcional. Ahí se ve muy cabezón pero igual la figura no está ligerita y está un poquito pesada y a ver ese esculpido del rostro. Por supuesto, hay que se parece a Michael Keaton y acá podemos mover los ojos si no me equivoco. A ver, sí, ajá, perfecto. Bueno, buen detalle. Eso está chévere. He escuchado que aquí en la caja deben llegar algunas instrucciones diciendo que la figura le tenemos que hacer un mantenimiento. No, este es el papelito acá con las instrucciones de todo lo que tienes que hacer, todo lo que no tienes que hacer para cuidar esta figura. Igual yo creo que cualquier figura la tenemos que cuidar, pero bueno, esta especialmente porque también no es que esté muy barata que digamos yo la compré con la gente de Big Bag Toy Store. Se demoró un poquito en llegar pero acá finalmente llegó la figura. Entonces lo que voy a hacer les voy a sacar todos los accesorios para que lo puedan apreciar. Y guau, esta figura sí que me está haciendo sufrir con las articulaciones. Yo había visto videos de gente posándolo, pero no había visto de gente quejándose en verdad del sistema de articulación que es medio raro. Tienes que mover un montón para que la figura por lo menos pueda hacer esto. Miren acá que se mueva los brazos o extender las piernas. Es todo un proceso bien tedioso. En verdad no sé si vale la pena, pero voy a empezar con las cosas buenas que vinieron con esta figura. Y vamos a empezar acá con esta parte de la cabeza que sale fácil. Hay un imán que se conecta ahí. Y hablando de las cabezas, esta de acá es la única que tiene para mover ahí los ojos. Muy chévere, ya lo he mostrado. Y tiene buenos esculpidos. Sí se parece ahí a Michael Keaton, como lo vimos en la película de 1989. A ver, acá está serio también. Bien detallado. Muy, muy chévere todo esto. Y acá lo tenemos ahí con una herida, una cicatriz. También se ve increíble. Otra cosa muy chévere es que tenemos una capa que viene sin alambres y esta es la que podemos usar de repente para ponerlo en el Batimóvil de McFarlane Toys. Y acá tenemos la otra capa con alambres ahí para esas poses chéveres. Eso se agradece mucho. Esta figura de México siempre viene ahí con una base. Y acá esta viene ahí con el logo clásico de Batman. Ahí con el color amarillo clásico. Y acá viene con este brazo ahí para las poses muy chéveres. Eso también se agradece. Y esta figura también trae un montón de armas, un montón de gadgets. Y acá tenemos la guanteleta que lo vimos usar ahí en la primera y la segunda película, si no me equivoco. Ahí es muy chévere este detalle. Y acá, como pueden apreciar, tenemos varios Batarans. Ahí tenemos un Ninja Star. Acá tenemos un Bataran que viene ahí con un alambre. Ahí también para sus fotos. Por este lado tenemos ahí el Grappling Hook Gun que podemos conectar esto. A ver, esto de acá no estoy seguro qué es. No importa. Te mandan un montón de accesorios para justificar el precio. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. La figura también viene ahí con tres pares de manos extra. Y otra cosa que mencioné, por ejemplo, es que me había gustado mucho el esculpido de los rostros. Sí, me gustan acá los detalles. Acá en el abdomen, en el six pack. Acá esta guanteleta. Hay que tener cuidado porque sí inca. Se ve muy bien. Hay algunos detalles. Ahí hay textura. Esta figura acá tiene su clásica utility belt con el color amarillo clásico del personaje. La figura tiene algunos detalles de musculatura. Acá en los brazos también. Y acá la bota también tiene ahí algunos detalles que sí se ven muy chévere. Entonces, sí, lamentablemente esta figura sí tiene varios problemas. Aún pienso que el color de esta parte del jebe del uniforme, de la goma, se ve medio raro. Ahí he escuchado que se le puede poner un poco de vaselina para que se vea mejor. Y entonces, el problema que encontré fue lo de las articulaciones. Y obviamente no soy el único que encontró ese problema. He visto ahí algunos videos. Ahí más o menos explicando algunas cosas. Y gente que también se está quejando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta figura. El sistema de articulaciones es de metal. Es bien complicado. Entonces, prácticamente esta figura la vas a tener que dejar como si fuera una estatua. No la puedes dejar así por mucho tiempo. Obviamente vas a malograr acá el jebe, la goma. Entonces, yo creo que lo vas a tener que dejar parada ahí en una pose simple. Si es que la consigues. En verdad, no creo que te vayas a recomendar esta figura. Porque está bien cara. Y bueno, a menos de que seas súper fan de este Batman 89. Yo creo que la figura está bien. Tiene muchas cosas buenas. Pero también tiene muchas cosas que le quitan puntos. Y que no están a su favor. Y entonces, otro problema que le encontré acá. La figura es para poner la capa. Y ya lo he intentado varias veces. Y como que no entra. Esto debería entrar acá. Debería sonar. Y también no quiero romper acá. Esta parte de acá donde entra. Está bien delicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero igual, una vez que ponemos acá la cabeza. Como que puede ajustar y no se va a salir. Pero obviamente quedan ahí unos huecos. Que no se ven muy bien. Que yo creo igual para sus fotos, para sus videos. Si le quieres hacer un stop motion. Si te atreves a hacer eso con esta figura. Yo creo que sí puede funcionar. Hay que ser creativos. Hay que buscar la mejor perspectiva. Yo creo que le voy a poner la otra cabeza. A ver. Sí. Ahí. Esta cabeza. Ahí se ve mejor. Y sí. Ahí podemos posar esta figura con su capa. Con alambres. Ahí en diferentes poses chéveres. Entonces, ahora ya lo deben estar viendo con sus diferentes accesorios. Como digo, te mandan todo esto para justificar el precio. Que obviamente no es barato. Está a un promedio de 150 dólares. Dependiendo de dónde lo compres. De repente lo puedes encontrar un poco más barato. O un poco más caro. Como dije, si eres fan del Batman de Michael Keaton, de repente sí lo necesitas en tu colección ahí para posarlo como si fuera una estatua. Si quieres algo para mover, de repente necesitas el de McFarlane Toys. O el de S.H. Figuarts. No sé qué tan bien se mueven. Los de NECA no los tengo. O, bueno, si tienes el dinero te compras uno de Hawk Toys. Entonces, ahora acá lo tenemos al lado del Batman de Michael Keaton, de la película de Flash, de la gente de McFarlane Toys. Y obviamente las diferencias son muy obvias. Tamaños, esculpidos, de todo. Las dos figuras tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Y ahora lo tenemos al lado de otros Batmans, también de McFarlane Toys. Como ustedes saben, la gran mayoría de mis figuras de DC son de la gente de McFarlane Toys. Y ahora por último, acá lo tenemos al lado de personajes de otras franquicias, otras marcas, otros universos, personajes famosos, icónicos. Y como saben, lo principal que quiero mostrar con estas comparaciones son las diferencias en tamaños. Entonces, acá está el Batman de Michael Keaton, de la película Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, de la marca Mezco Toys. Y para serles sincero, esta figura sí me ha decepcionado. Creo que tiene más cosas malas que buenas. Yo me emocioné en comprar esta figura después de ver la película Flash, cuando la vi por primera vez en el Advance Screening. Y bueno, como digo, estoy un poco decepcionado, pero igual me voy a quedar con la figura. Yo ya no tengo la versión de Sedge Figuarts y no tengo ninguna de las otras versiones, aparte de la de McFarlane. Pero hablando de McFarlane, obviamente que pedí el nuevo Batimovil que viene con el Batman de 1989. Entonces, muy pronto le estaré haciendo su review. Igual, no creo que se vea tan bien como este Batman, pero yo creo que sí se va a mover mejor. Entonces, como dije, si eres fan del Batman de 1989, yo creo que sí vas a estar contento con esta figura. Simplemente la vas a tener que cuidar bien, hacerle su mantenimiento. No la tienes que dejar posada por mucho tiempo con los brazos o las piernas extendidas y te va a durar esta figura. Entonces, déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios y si no están suscritos, suscríbanse acá a mi canal, denle like y todo eso. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.